¡Suscríbete al canal! Son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitarradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Bueno amigos y amigas, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente, otro tres veces a este su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Quiquito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. Para el mundo entero, hoy es martes 28 de mayo del año 2024. Son las 12 y 50 del mediodía atrasados porque tenemos problemas con el internet. Pero la decisión está tomada. Voy a hacer el programa y los invito a que entonces lo puedan consumir a través de YouTube para los que tengan problemas con la imagen. Así es que voy a hacer el programa con las imágenes como debe ser. Voy a resolver el problema del internet por la tarde. Voy a intentar resolverlo, pero aquí estamos. Voy a hacer el programa. El programa cuando salga grabado en YouTube se va a ver sin interrupciones porque es una grabación paralela. No tiene nada que ver con la transmisión a través de la red, del internet. Se va a ver completo. Pero aquí estoy. No todo el mundo va a tener el mismo problema de recepción, pero sí hay un problema del internet de origen que no hay explicación al momento porque las pruebas de internet son que está todo sumamente sólido, excepto que no ejecuta propiamente. Pero vamos para encima. Vamos a hablar hoy de Bill Walton, vamos a hablar del NBA, vamos a hablar del baloncesto superior nacional, vamos a hablar de grandes ligas, vamos a hablar de voleibol en este programa de regreso al almuerzo deportivo. Estuve fuera cuatro días, estuve atendiendo situaciones importantes familiares, está todo bien, pero tenía que enfocarme completamente en el trabajo que teníamos que hacer y por eso estuve fuera. Gracias a todas las personas que han escrito, gracias por la paciencia, no solamente de esos cuatro días, sino la paciencia en este programa de regreso que ha sido muy accidentado. Pero les repito, vamos a hacer el programa a pesar de las interrupciones, pero va a estar entonces disponible en YouTube sin problema alguno de imagen para que puedan ir a verlo allá. Así es que gracias y perdonen por esta situación. Hablando, vamos a empezar de Bill Walton. Bill Walton ayer se anunció que falleció a los 71 años de edad, después de una batalla de cáncer, pues Bill Walton ha transicionado y ya no está con nosotros. Pero Bill Walton ha dejado una huella inmensa. Y para nosotros aquí en Bonitas Radio, como nosotros no somos iguales que otros medios, para mí es importante hablar de Bill Walton, pero en su rol fuera de la cancha, fuera del baloncesto. Bill Walton, que tiene un resumen extraordinario, impresionante. Fue dos veces campeón del baloncesto colegial con los Bruins de UCLA. Fue campeón dos veces en la NBA en la temporada del 77 y en el 78. Fue la primera selección del sorteo del 1974. Voy a repetir. Este señor ganó los campeonatos del baloncesto colegial con la Universidad UCLA en el año 72 y en el año 73. Fue la primera selección con el equipo de Portland en el 74. Dos veces campeón del NBA, 77 con los Portland Trail Blazers y en el 86 con los Celtics de Boston. Fue el jugador más valioso de la final del NBA en el 1977. También fue el jugador más valioso con los Portland Trail Blazers en el año 77 y en el año 78. En la temporada 77-78, perdón. Fue el mejor sexto jugador de la liga en la temporada 85 y 86, que fue el año que ganó campeonato con los Celtics de Boston. Es uno de los 50 mejores jugadores de la liga. Es el salón de la fama. Entró al salón de la fama en el 1993. Fue parte del equipo defensivo en la temporada 77-78. Líder de rebotes en el 77. Líder de tapones en el 77 también. Pero además de este resumen en la cancha, pues Bill Roser también fue conocido por generaciones posteriores a su tiempo de juego porque se convirtió en un comentarista de baloncesto, en una cara que frecuentaba las cámaras que transmitían juego y análisis del baloncesto. Y muchas personas conocieron a Bill Walton a través de ese esfuerzo de comentarista, de locutor de baloncesto. Y Bill Walton, pues como vieron en la imagen, una persona que, pues tiene una cara muy conocida, pero no necesariamente todo el mundo sabe quién era Bill Walton en la cancha de baloncesto. Pero para nosotros, para mí es bien importante establecer que Bill Walton es más que un jugador de baloncesto. Y que Bill Walton tuvo un impacto grande en la década del 70 como activista. Y es importante que no se pierda la historia de Bill Walton como activista. Bill Walton fue una voz grande. En la era de Muhammad Ali como activista, como un atleta, como ustedes, como muchos pueden saber, en esa década del 70 que era muy volátil, en medio de la guerra de Vietnam, todavía seguían las manifestaciones de derechos civiles. había una resistencia grande a los gobiernos de Estados Unidos, particularmente el gobierno de Lyndon B. Johnson y también anterior a él, perdón, y después de Richard Nixon. Y Bill Walton fue una de esas voces que dijo siempre lo que sentía desde su posición como jugador de baloncesto y un jugador de baloncesto blanco. Como les estaba diciendo, en la era de que Bill Walton era activista, como esa imagen que tienen en pantalla, era la era de Muhammad Ali, o la era donde Muhammad Ali estaba utilizando su posición, su alcance como atleta para denunciar las injusticias, para denunciar el gobierno, para fiscalizar lo que estaba ocurriendo desde el gobierno estadounidense. Y Bill Walton asumió ese rol también como activista. Y este señor, además de protestar en contra de la guerra de Vietnam, también levantó mucha conciencia sobre el racismo, porque él hasta lo verbalizó. Yo he tenido oportunidades que a lo mejor no merezco porque soy un hombre blanco. Y él lo dejaba saber desde esa posición en esa década del 70. De que sus compañeros de equipo que eran negros, él veía como esas oportunidades que a él le llegaban, no le llegaban a sus compañeros. Y él lo denunciaba. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener clara de quién era Bill Walton. Más allá de... Más allá de su grandeza como jugador. Al punto que Bill Walton, que sufrió de múltiples lesiones en sus pies, tuvo muchos, muchos problemas con lesiones. Pues la prensa, como era activista y como señalaba y confrontaba a los propios miembros de los medios sobre la desigualdad que existía en cuanto a los atletas blancos y los atletas negros, por ejemplo, de que resistía al gobierno, lo tildaron de que las lesiones que él tenía eran producto de su vida alternativa, de porque era vegetariano, de porque era hippie. Y él toda la vida, o por lo menos durante esas etapas de su vida, siempre se mantuvo firme en su posición. Y este señor, que siempre se presentó con una sonrisa, con un análisis acertado del baloncesto, con una capacidad innata de conectar con las audiencias como en su carrera como locutor, como analista, Bill Walton fue un activista. Yo creo que es importante que recordemos a Bill Walton por su por su juego de baloncesto, por sus campeonatos en el baloncesto colegial y miembro de lo que se considera uno de los mejores equipos en la historia del baloncesto colegial, esos Bruins de UCLA en la década del 70. Como la primera selección del NBA en el 1974, como dos veces campeón del NBA en el 77 con Portland en el 86 con los Celtics, en ese campeonato con los Celtics en el 86 lo hacía como un centro sustituto detrás de Robert Paris, o sea que asumió sus responsabilidades, después transicionó como ese analista locutor, pero que nunca se olvide el activismo de Bill Walton y cómo utilizó su plataforma, su alcance y el contraste de que era un activista blanco, un atleta blanco en una época donde el activismo generalmente desde el deporte venía de atletas negros liderado por Mohamed Ali. Bill Walton estuvo en ese escenario y quería yo entonces hablar con ustedes de ese aspecto de la vida de Bill Walton porque no necesariamente lo van a escuchar en los otros medios tradicionales. Bill Walton murió ayer a los 71 años de edad después de una batalla de cáncer como les dije y será recordado por todas esas esos datos que les acabo de dar incluyendo su participación en el activismo estadounidense en contra del gobierno en contra de la guerra de Vietnam en contra de las desigualdades en esa década del 70 que era una década muy fue una década muy muy volátil así que en paz descanse el señor Bill Walton bueno seguimos entonces hablando del baloncesto recuerden que estamos si teniendo problemas con el internet o hay problemas con el internet pero el programa se va a ver sin interrupción completo en YouTube tan pronto lo coloquemos allá alguna media hora después que terminemos esta intervención en vivo hablando del NBA ayer los Celtics de Boston regresaron a las finales de esta la liga de baloncesto estadounidense la nacional la liga nacional de baloncesto por la vez número 22 los Celtics de Boston van a ir a una final de las cuales han ganado 17 de ellas en un periodo ganaron 8 corridos del 57 al 66 ganaron campeonatos corridos los Celtics de Boston bajo Bill Russell en aquella ocasión de esos 22 campeonatos que han ido o finales que han jugado han perdido 5 de ellas ahora regresan después de barrer en 4 juegos el equipo de los Pacers de Indiana los Celtics de Boston ganaron el primer juego 133 a 128 se defendió poco ahí eso fue en tiempo extra debo decir también el segundo juego lo ganaron 126 a 110 el tercero lo ganaron 114 a 111 y el cuarto 105 a 102 este equipo de Boston se vislumbraba como un equipo finalista al principio de la temporada y durante el transcurso de la temporada completa esta serie que le ganaron a los Pacers de Indiana se acabó con un total de puntos de cada equipo 478 451 o sea Boston metió 478 puntos en esta serie y los Pacers metieron 451 un total de 929 puntos en total que es un promedio de 232 puntos 25 puntos por cada uno de los juegos estos son puntos anotados en combinación esto yo lo digo por la situación de de la falta de defensa que yo he estado denunciando en la NBA en la postemporada cambia hay un baloncesto más defensivo en la NBA cuando llegamos a la postemporada sin embargo sin embargo seguimos viendo problemas defensivos cuando hablamos de cuando cuando vemos esta situación de que hay juegos o que en una serie se metan casi mil puntos en cuatro en cuatro juegos nada más pues si sabemos que es una liga bien ofensiva pero tenemos un problema de defensa que yo creo que es evidente y se y se corre o se o pasa también al área de eh pasa también al área al área no a la postemporada donde sabemos que el nivel de juego aumenta en esa faceta defensiva es lo que me refiero pero vemos que en esta serie específicamente entre Boston y los Pacers tenemos una cantidad de puntos extraordinaria anotados por cada uno de los equipos con excepción de dos de los juegos que a mi me parece que cuando los juegos sacaban 105 a 102 como fue el cuarto juego el juego de ayer 114 a 111 pues estamos bien 133 a 128 aunque ese juego fue en tiempo extra siguen habiendo lagunas defensivas en la NBA en esta etapa como les dije Boston regresa a las finales esto es un equipo de tradición esto es un equipo que tradicionalmente llega a las finales y tradicionalmente gana campeonatos cuando llega a la final porque allí como dije 22 veces ya ganó 17 de ellas ahí hay una imagen de uno de esos campeonatos que lideró el señor Larry Bird en ese esfuerzo ahora regresan de la mano del señor Bronson y esperan entonces por el ganador de la serie entre Dallas y Minnesota y ese señor que está ahí Luka Doncic se ha encargado de poner al equipo de de Dallas al borde de entrar a su a una nueva final recuerden que ellos ganaron en el 2011 en ese equipo que estaba nuestro José Juan Barea pues ahí está esta noche Dallas busca barrer al equipo de Minnesota liderado por el señor Luka Doncic que está promediando 28 puntos por juego 9 rebotes y 9 asistencia casi un triple doble en esta post temporada Dallas ganó el primer juego 108 a 105 el segundo 109 a 108 y el tercero 116 a 107 así es que esta noche podría decidirse esa serie entre Dallas y Minnesota y tener una final entre los Celtics de Boston y los Mavericks de Dallas un choque entre Bronson y el señor Luka Doncic vamos a ver si Dallas logra barrer al equipo de Minnesota que yo creo que nadie vio venir que el equipo de Minnesota si fuera a perder una serie lo hiciera de manera corrida o sea barridos yo creo que nadie lo veía venir eso es esta noche ese jueguito bueno seguimos hablando de baloncesto en el baloncesto superior nacional señoras y señores a esos son los juegos que hubo ayer ayer hubo tres juegos en calendario los cangrejeros Santur se derrotaron a los gigantes de Carolina 85-80 los leones de Ponce le ganaron a los piratas 80-76 y los osos de Manatí le ganaron 88-78 los santeros de Aguada esa fue la jornada de ayer del baloncesto superior nacional este la tabla de posiciones en este momento recuerden que estamos repasando después de los días que estuvimos fuera esta semana pues indagaremos un poquito más pero la tabla de posiciones luce de esta manera en el grupo A los capitanes de agresivos continúan siendo los mejores de la liga con marca de 11 victorias y 4 derrotas los indios de Mayagüeles siguen con marca de 2 y 10 los piratas de quebradilla con 10 y 12 los leones están cuartos con marca de 8 y 11 los atléticos con marca de 10 y 14 están penúltimos los santeros están en el oscuro frío y solitario sótano con marca de 9 y 16 en el grupo B ahora son los Messi de Guaynao bueno los Messi y los criollos realmente están empatados con marca de 12 y 8 cada uno los cangrejeros de Santurce le siguen con marca de 10 y 9 los Osos de Manatí con 11 y 11 los Gigantes con marca de 9 y 12 y los vaqueros de Bayamón con marca de 9 y 14 en el oscuro y solitario y frío sótano de hecho esta noche el juego que estaba programado entre los vaqueros de Bayamón y los vaqueros de Bayamón hay un problema de internet serio en este en este estudio porque ni no puedo ni ni acceder mi teléfono sin el wifi me siguen es un problema la verdad bien serio que espero resolver esta tarde pero a ver si no nos pueden resolver pero estoy aquí tratando de conectarme y no me conecta el teléfono pero nada esta es la situación los Gigantes de Carolina perdón los vaqueros de Bayamón tenían un partido programado esta noche que no se va a llevar a cabo porque lamentablemente murió la mamá del dirigente del equipo de los vaqueros de Bayamón y de la selección nacional el juego era contra los indios de Mayagüez Nelson Colón así es que le extendemos nuestro más sentido pésame a Nelson Colón y a su familia por el fallecimiento de su madre pues esta noche por mutuo acuerdo entre los indios de Mayagüez y los vaqueros de Bayamón no se va a llevar a cabo el juego sin embargo mañana miércoles hay un hay calendario hay una agenda super llena de baloncesto superior nacional que vamos a estar discutiendo mañana pero ponlo en la nevera en el baloncesto superior nacional estos son los mejores los mejores que están jugando no debe sorprenderle a nadie los puntos por juego y estas son las estadísticas por equipo el equipo de los capitanes de Arecibo lidera la liga con 96 puntos por juego los gigantes de Carolina que han estado pisa y no arranca pisa y no arranca con 95 puntos por juego están metiendo muchos puntos pero permiten muchos puntos y por eso no están ganando los osos de Manatí están ahí junto a los criollos de Cagua que han estado estuvieron liderando el grupo A perdón el grupo B pues la mayoría de lo que va de temporada los criollos de Cagua están promediando 93 puntos por juego lo mismo que promedia el equipo de los osos de Manatí y los canjeros de Santurce con 90 puntos por juego son los mejores 5 equipos en términos ofensivos de la liga en los rebotes los canjeros son los líderes con 41 rebotes por juego considerable ventaja sobre los que están segundo que son los criollos de Cagua que tienen 36 los vaqueros de Bayamón 36 rebotes por juego y eso es algo que Bayamón no ha dejado caer son un equipo que recoge muchos rebotes y están ahí en la tercera posición en la liga los gigantes de Carolina con 36 también y los meses de Bainabo con 35 rebotes por juego esos son los mejores 5 equipos que recogen rebotes en la liga hasta este momento en las asistencias los gigantes lideran ese departamento con 22 asistencias por juego los sotaneros santeros de Aguada con 22 asistencias por juego pero no se reflejan en el marcador por eso están últimos los capitanes de Arecibo están cómodos en la primera posición en el grupo A son los líderes también además de puntos por juego en asistencias por juego 21 asistencias por juego eso le demuestra la calidad de repartición de balón que tiene ese equipo de Arecibo los vaqueros de Bayamón tienen 20 19.8 asistencias por juego tampoco se les ha reflejado en los resultados porque pues como le dije siguen perdiendo y los criollos de Cagua con 19.5 asistencias por juego son los mejores 5 equipos que reparten el balón y en por ciento de campo que hemos tenido unas demostraciones extraordinarias cuestión de por ciento de campo los capitanes son los mejores con 51 por ciento los Osos de Manatí con 50 por ciento gigantes con 49 los criollos con 47 y los Atléticos de San Germán con 47 ese equipo de San Germán ha tenido ha tenido salida bien extraordinaria de por ciento de campo han tenido juegos consecutivos de 58 por ciento y 56 por ciento así es que hemos visto buena puntería en esta temporada y esos son los mejores cinco equipos que tiran no les debe sorprender a nadie que el señor el equipo de los capitanes de Arecibo sean los líderes en puntos líderes en por ciento de campo y por eso están primero y están cómodos o sea son los que dominan la liga hasta este momento así es que mañana venimos con más detalles del baloncesto superior nacional pero esos son los líderes de la liga así Griselia de Vázquez se sigue frisando pero va a estar disponible sin interrupción en YouTube tan pronto salgamos de acá en vivo y esperamos que para mañana yo haya podido resolver el problema de internet que tenemos en el estudio que no se no se limita al wifi nada más también al celular directo del teléfono tampoco está funcionando como pudieron ver cuando traté de hacer el programa desde esa plataforma no se olvide nadie amigos y amigas que este programa es traído ustedes por la cooperativa de Vega Alta de tu lado siempre la cooperativa Manuel Seno Gandía solidez y futuro y por buen vecino café ahí en la avenida Hostos en Atorrey gracias a ellos por siempre auspiciar este proyecto y a ustedes por estar conectados con nosotros no se olvide que puede ayudarnos siempre compartiendo nuestros contenidos y dándole like dele me gusta y también puede hacer donaciones si así lo desea y puede hacerlo a través de Paypal o tarjetas de crédito en nuestra página de internet bonitarradio.net puede ir a TH Móvil allí nos puede encontrar como Bonita Radio también puede encontrar a la Fundación Periodismo 21 y la Fundación Periodismo Siglo 21 recibe cheques y los postales a nombre de la Fundación lo puede abreviar FPS 21 FPS 21 PMB número 284 Pio Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00919 guión 40 00 bueno este fin de semana estuve en un juego de Grandes Ligas la primera vez en muchos años que voy a un estadio de Grandes Ligas ese es el Tropicana Field en Tampa Bay Florida el juego entre los Rays de Tampa y los Reales de Kansas City ahí pude ver a Richie Palacios con el equipo de los Rays también vi a Nelson Velasquez también vi a MJ Melendez jugando con el equipo de Kansas City fue un juegazo que se decidió en la octava entrada con varios palos que dio el equipo de los Rays para tomar la delantera un juego que fue dominado por el picheo dominado por el picheo y ahí están fue una victoria para Tampa Bay extraordinario juego en la Grandes Ligas para modo de repaso después de estar los cuatro días afuera en la división del Este de la Liga Americana dominar los Yankees Nueva York 37 victorias y 18 derrotas le sigue el equipo de Baltimore que está a un jueguito y medio nada más con marca de 34 y 18 en la central Cleveland con marca de 36 y 18 lidera Kansas City sigue al equipo de Cleveland a dos jueguitos y medio tienen marca de 34 y 21 pero en esa división central Minnesota está solamente a seis juegos y medio con marca de 29 y 24 Detroit está más que a nueve juegos y medio a estas alturas eso es una división bastante cerrada tienen marca de 26 y 27 así que ojo con esa división central de la Liga Americana en el oeste Seattle con marca de 29 y 26 Texas los campeones le siguen con marca de 25 y 29 Houston que ha tenido un virazón en su temporada Joe Espada allí con ese equipo de Houston están empezando a acercarse tienen marca de 24 y 30 están solamente a cuatro juegos y medio Oakland con marca de 22 y 33 está solo a siete juegos y los angelinos están últimos pero están con marca de 20 y 33 a ocho juegos de distancia o sea que esa división del oeste también está apretada a estas alturas de la temporada y en la Liga Nacional en el este los Phillies de Philadelphia lideran con marca de 38 y 17 Atlanta le sigue a seis jueguitos con marca de 30 y 21 Washington de Eddie Rosario están con marca de 24 y 28 están a 12 juegos y medio se despega se quedan bastante atrás los Mets de Nueva York y mi amigo Javier González con marca de 22 y 30 están a 14 juegos y medio ese equipo de los Mets duro 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 lo que les ha tocado en esta temporada en la división central lidera el equipo de los cerveceros de Milwaukee con 31 y 22 los Cubs de Chicago le siguen a cuatro jueguitos y medio con marca de 27 y 27 en el oeste los Dodgers de Los Ángeles dominan con marca de 33 y 22 y está aquí Hernández gozando San Francisco le sigue y San Diego ambos equipos están a cinco jueguitos del equipo de los Dodgers en esa división del oeste de la Liga Nacional bueno para acabar porque estamos haciendo un compendio por problemas de conexión pero está como les dije los que nos están viendo en YouTube ustedes lo han visto sin interrupciones pero para que sepan el en vivo fue accidentado por demás por eso estamos haciendo esta edición compendiada del programa la selección nacional femenina U17 de voleibol ahí la tienen están en Guatemala jugando la copa panamericana norseca U17 en la rama masculina ese torneo fue acá en Ponce donde el equipo de Puerto Rico terminó con la medalla de bronce ahora están las mujeres las adolescentes allá jugando en Guatemala esta es la misma copa panamericana de voleibol U17 norseca y Puerto Rico ganó su primer juego ayer ante Venezuela en cuatro parciales ganamos 25-22 18-25 25-19 25-21 lideradas por The Celis Champion con 22 puntos 20 fueron en ataque y dos bloqueos Cali Alvarado con 20 puntos 17 fueron en ataque dos en bloqueos y un servicio directo y Sara Lozano fue también perdón anotó 14 puntos 11 fueron en ataques 3 en bloqueos por el equipo de Puerto Rico que dominó en los ataques 57-47 dominó los bloqueos 11-3 y dominó los servicios directos 3 perdón fue dominado este juego lo dominó el equipo de Venezuela los bloqueos los servicios directos perdón 5-3 Puerto Rico juega hoy contra Costa Rica y juega mañana contra Guatemala para acabar la fase de grupo pero arrancaron con victoria en el grupo A de este torneo está Perú, México República Dominicana y Cuba y en el grupo B Puerto Rico, Venezuela Costa Rica y Guatemala repito esta es la copa Panamericana de Bolívar U17 femenino que se está celebrando en Guatemala bueno me voy voy a ver si resuelvo este problema del internet ahora para que mañana podamos tener un programa sin interrupción sin que sea tan accidentado gracias a los que estuvieron insistieron en sintonizarnos a pesar de este contratiempo y a ustedes que nos están viendo y escuchando en YouTube gracias siempre y compartan nuestros contenidos y suscríbanse a nuestro canal a las 5 de la tarde que palo en noticias con Carmenenita Acevedo su noticiero de las 5 en vivo por YouTube nos vemos entonces mañana y repito esperemos que sea sin las interrupciones que hemos tenido en el día de hoy en el en vivo pero nos vemos entonces en YouTube un abrazo grande a todos y todas nos vemos mañana chao este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro y Buen Vecino Café no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 PO Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad